¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Raúl 1 TV, sus amigos Jesús López y Ramsés, el faraón del boxeo, les damos una vez más la bienvenida a su programa Raúl 1 TV, que estamos ya en el 19, Ramsés. 19 programas Jesús, amigos, gracias a todos ustedes por el favor de su preferencia y pues aquí seguiremos mientras el cuerpo aguante haciendo con mucho cariño este programa para todos ustedes. Claro que sí, siempre y cuando el produ quiera seguirle porque pues parece que ya de repente nos exige unas vacaciones, ya habla de irse a Dubai, por allá ya quiere viajar el canijo, es algo exigente este productor. Y bueno pues, la polémica, el manto de la polémica vuelve a cubrir al boxeo en México, el viernes pasado en el Casino del Sol allá en Tuxo, Arizona, pues en esta pelea donde Oscar Valdés pierde, bueno, a la vista de muchos perdió. Te traicionó el subconsciente. Sí, ante Robson, con seisado este brasileño que... Lo que te habían dicho que no dijeras ya lo dijiste. No, 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 a mí nadie me dicta, a nadie nos dictan, pero pues sí este consensado sale pues con el puro ya, pues antes logra someter a un sorprendido Oscar Valdés en una batalla que pues equivoca de manera garrafal este muchacho de Sonora y pues bueno termina en una pues en una polémica resultado donde pues le dan una decisión unánime que pues fue protestada por por un amplio grupo del público allá en Phoenix, Arizona. Sí, desde luego pues esta... Tuxo, perdón. La verdad que en un principio pues para empezar por el caso de doping no debió haber sido de título mundial, era algo pues irrisorio que trataran de justificar que si no estaba en competencia, que si no era una sustancia que mejorara su rendimiento. Todo el mundo sabemos, Jesús, amigos, que estos diuréticos pues no son tanto para mejorar el rendimiento sino para ocultar un poquito el uso de cualquier sustancia prohibida, ayudan a desecharlo y cuando llegue el momento de hacer un antidoping pues no aparezcan esas sustancias, por eso es que aparecen los diuréticos y por eso es que están en la lista negra de sustancias por parte de Lavada, un organismo pues serio que ya levantó por ahí una protesta por el caso de Óscar Valdés, Jesús, amigos, y pues hablando ya de lo deportivo, pues no pudo nunca corregir el rumbo Óscar Valdés, parecía que no tuviera esquina en ningún momento, le hicieron ningún ajuste, todo mundo, todos los que estábamos viendo y sabemos dos pesos de boxeo sabíamos cómo podía ganar Óscar Valdés esta pelea y nunca hicieron esa corrección en la esquina de Óscar Valdés. Hubo ocasiones a la mitad del encuentro donde Óscar Valdés se le ocurre pues lanzar por ahí el jab y seguir sus combinaciones golpeando a las zonas bajas de este brasileño envalentonado, sin embargo no lo siguió y bueno pues al final termina pues llevarnos en la batalla a los ojos de todos, sin embargo estos señores jueces pues vieron, vieron de manera equivocada el resultado a favor de Óscar Valdés. Tal vez tenían las tarjetas volteadas, Jesús, tenían las esquinas equivocadas. Sí, a lo mejor se equivocaron, se equivocaron tal vez, pero sí lo sorprendente es ese 117, 110, Rances, donde pues solo dos rounds ganó este brasileño cuando pues la pelea, la segunda parte cuando menos se la llevó de calle. Sí, 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 efectivamente fue un boxeador que con un estilo completamente olímpico terminó por imponerse nuevamente a Óscar Valdés, por ahí pues mencionaban que ya le había ganado en el terreno aficionado y nuevamente le repitió la dosis con un boxeo muy básico, Jesús. Ya veo. Solamente jab y remates de derecha no necesitó hacer más, no necesitó emplearse a fondo el Carioca para vencer a este campeón mundial que pues había destronado a uno de los mejores super plumas de los últimos tiempos como es Miguel el Alcalán Berchel que obviamente no estaba en su mejor momento boxístico, ni físico, ni mental, pero pues ahí estaba el mérito de Óscar Valdés para destronar a Berchel y pues ahora arrastrando el prestigio que había ganado este pugilista sonorense. Sí, lamentablemente y prueba de ello que pues se llevó una tremenda regañiza de su ídolo de nuestro productor, de Saúl el Canelo Álvarez que le llama la atención de manera enfática, pues se le oía decir ahí en la grabación que qué clase de pelea estaba haciendo, que dónde estaban las combinaciones que se le habían enseñado durante el entrenamiento y sin número de reclamos por parte del campeón mundial Saúl Canelo Álvarez que pues bueno ya le dio sus jalones de orejas, Juan César. Están muy tristes, a lo mejor hasta su caballito ya le quitaron al pobre muchacho, sin duda, pero bueno pues y la que defendió allá en el norte de la república en Durango defiende esta duranguense su, perdón, no, no fue, no defendió, peleó, defendió pues su prestigio de campeona del mundo, digo, se enfrenta allá en su natal, Gómez Palacios, Durango, allá a Carla la Princesa Valenzuela, una peleadora pues, pues si no a modo, una peleadora que no, pues no le exigió demasiado. No le exigió absolutamente nada a la campeona del mundo, se notaba abismalmente la diferencia de calidad entre la actual campeona mundial, Julián Lacobrita Luna, que solamente requirió de cuatro rounds para pues cumplir con este trámite de este combate, es una peleadora con muchísima calidad, con un boxeo pues muy, muy vasto, muy, muy, con muchas vertientes y pues solamente necesitó de cuatro episodios para pasarle por encima a esta Carla Valenzuela. La cobrita no se empleó a fondo, sabía de su superioridad y pues no quiso también pues abusar y provocar que ocurriera por ahí algún desaguisado, trabajó solamente golpes al cuerpo la campeona del mundo y pues así transcurrió pues cuatro episodios antes de que el referee atinadamente decidiera detener el combate porque no había, no había tal, para que haya un combate, lo hemos mencionado Jesús, amigos, se necesitan de dos y esta pelea era de un solo lado, entonces pues atinada la decisión del tercero sobre la superficie de terminar con ese combate y ahora pues la cobrita apunta a las campeonas del mundo, sobre todo a Europa que es donde, donde reinan en la división de peso gallo una, una danesa, una inglesa y una australiana por ejemplo. Sí, sin duda ya es el momento de que ya defienda ese título que ganó a tambor batiente, pues derrotando de manera avasallante a Barbie Juárez, ya es tiempo de que pues defienda ese título, sin embargo pues ahí están las cosas, pues ya, por lo menos ya tuvo actividad esta campeona del mundo. Esa es su segunda pelea de este año de la campeona del mundial y pues esperemos verla pronto frente a las mejores del mundo, tiene la calidad para hacer frente a estas peleadoras y a cualquier otra. Vez Putin, Alexander Vez Putin, el ruso defiende su título en una pelea por la paz que le llamaron, combate por la paz allá en Siberia, enfrenta al Trompas, a Mauricio el Trompas pintor, un peleador pues que viene del retiro, un peleador que venía con muchas ganas, pues con ganas de sobresalir en el terreno profesional después de tener un alto pues prolongado, sin embargo pues no le alcanza y termina pues de manera pues fatal siendo noqueado en el quinto episodio. También venía de un año de inactividad. No, este venía de más, este venía de más, por ahí ya se había tenido una, bueno y esto a pesar de que pues él se vio apoyado por un gran amigo del programa, Jafet Sáenz, este hombre que es este de la Alianza de Transportistas Comerciantes de Anexos de México, este señor que pues tuvo a bien apoyar la carrera en el regreso a este Mauricio Pintor, sin embargo pues lamentablemente pues no logra un triunfo pues acertado. Era un pleito por el campeonato oro de la WBA y todavía por ahí le sumaron otro título raro, ¿verdad? De la paz, del Consejo Comunitario de Como está en guerra México y Rusia tenían que inventar el título de la paz. No, este lo inventaron en el Vaticano, creo que por ahí va la cosa. Bueno, yo ahí en la foto que nos llegó directamente desde Rusia que consiguió el productor con sus contactos, pues se ve un cinturón con la bandera de México y la bandera de Rusia y la leyenda tan campeonato. No, pero esto es por la hermaldad, la verdad que hay entre ambas naciones, tampoco seas tan bélico. Ramsés dijo, está bien que tu homónimo, el faraón era muy guerroso, ahora ya quieres también tú levantarte en pie de guerra, ¿no? Ah, estás bárbaro. En pie de guerra ya está el productor que ya nos está indicando que vayamos pues a nuestro primer corte comercial. ¿Te parece si vamos a ir antes de que nos la haga de guerra? Nos vamos a un corte comercial. Nuestra línea de caretas económica están fabricadas con PVC texturizado de fibra de carbón. Nuestras caretas están fabricadas y reforzadas con cintas de velcro. Esto ayuda a que tú tengas una mejor sujeción en tu cabeza y también en la barbilla. Nuestras caretas de boxeo están rellenas con los mismos materiales de una careta profesional. Están disponibles en nuestras redes sociales y nuestras plataformas digitales. Recuerda amigo que Fire Sports es fuerza para triunfar. Fíj Adán, estáis. Nuestra línea de caretas económica estándar. Están disponibles en línea de salud. Víj Adán, estáis. Víj Adán, estáis. Vamos a un corte comercial. En el corte comercial de la centralización. No, mira, qué te parecia. No, mira, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Estamos de vuelta en este segundo episodio de Round 1 Televisión. ¿Se vienes calmado? ¿No vienes calmado o todavía vienes en plan de guerra? No, 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 hay que dar guerra en pro del boxeo y en pro de la verdad. La que sí dio guerra fue Jessica González. Sí, allá en Rusia. Igual en Rusia, pero ahí no hubo un título de la paz. No, hubo un título interino que pues para el caso es lo mismo. Bueno, pues esta chica se enfrenta hacia allá. Bueno, hay que hacer hincapié que pues todos los títulos se ganan a golpes. Los boxadores son los menos culpables de que inventen cinturones de plástico, de cartón, de lo que a ti se te ocurra. Los boxadores salen a hacer su trabajo, salen a partirse el alma auténticamente arriba del ring. Son títulos que dan prestigio y pues ellos son los menos culpables de que... Platícanos cómo se ganó ese título Jessica González. Pues fue a Rusia en calidad de víctima, en calidad de meramente oponente. Y pues le arrebató ese campeonato mundial interino de peso gallo a la rusa Tatiana Serevskaya. Que pues nada pudo hacer ante esta peleadora que pues tenía bastante... Una actividad bastante larga, ¿no? Por la pandemia como... Como se ha venido manifestando. Sí, sí, sí. Era una peleadora pues que ha mostrado su calidad. Ha enfrentado a las mejores. Su récord es bastante engañoso. Tiene pues muy pocas peleas, pero siempre ante las mejores del mundo. Es una pugilista de muy amplia calidad que ya lo ha demostrado. Ya tuvo otro título interino también en su poder. Y pues nuevamente consigue este reinado. Y pues vamos a ver qué viene en la carrera de Jessica González. Ese título pues no estaba presupuestado ni para los rusos ni para los dirigentes que cambiara de manos. Pues vamos a ver qué viene ahora para Jessica González. Perfecto por esta valiente chica que pues se mete al territorio de la campeona interina para arrebatarle el título. Pero pues el que también viene con todo a tambor batiente y obtiene su segundo triunfo en el presente año. Es este joven Pedro Guevara. Este mazatleco que se mete a Cuernavaca para enfrentar a un Marlon Ríos. Un peleador que pues salió bravo. Se pensaba que no iba a ser tan complicada la presentación de Guevara. Sin embargo, tuvo un oponente respondón que pues le resistió todos los embates. Todas las combinaciones que este Pedro Guevara le propinó. Y bueno, se fueron a la ruta larga. Y obtiene una victoria por la vía de la decisión unánime allá en Cuernavaca, Morelos. Entonces, Ramsés, el que también tuvo acción fue este joven Iván, el niño Maravilla Morales, que también se impone a un peleador de Durango, Marlon Ruiz, a ocho rounds en la división de peso gallo. Y bueno, pues ya después de esta victoria, Iván Morales, hermano de los excampeones mundiales, Eric el Terrible Morales y Diego Pelucho Morales, pues ya se declara en condiciones para ir en busca de una nueva oportunidad para contender un campeonato del mundo. Ojalá y le alcance para lograr esta oportunidad, esta nueva oportunidad de contender por un título del mundo a este Iván, el niño Maravilla Morales. Sí, son dos peleadores que desde el inicio de sus carreras, pues han compartido bastantes experiencias que han crecido juntos. Pedro Guevara ya tuvo la oportunidad de ser monarca mundial. Ojalá que a Iván se le dé la oportunidad algún día de contender por un título a este peleador, pues bastante interesante de guardia zurda. Y pues Pedro Guevara está sembrado entre los primeros clasificados a nivel mundial. En la división Supermosca. Sí, seguramente, pues pronto tendrá por ahí la oportunidad el mazatleco, este peleador que también es abogado de profesión. Y pues ojalá que pronto lleguen las grandes oportunidades para estos dos pugilistas que son bastante buenos exponentes del boxeo mexicano a nivel internacional. Sí, sin duda, Pedro, se ha visto muy bien en sus últimas participaciones. En mayo, julio, perdón, junio, se presentó en Ciudad Acuña bajo la batuta de Vicente Ruiz de R33 Production. Y bueno, pues en esta ocasión se presenta en Cuernavaca, hilando dos triunfos, algo que pues lo coloca en plena batalla para ir en busca de ascender en las clasificaciones. Como bien lo comentaba, Ramsés, toda vez que después de esta victoria tendrá acción en el mes de noviembre allá en su natal mazatlán. Sí, y otro que también se vio muy bien fue Holyfield. Se vio, imagínate, 58 años, Ramsés. Se vio muy bien físicamente, pero pues ya, bien lo dicen, el tiempo no perdona. Y pues terminó haciendo un oso, como dijera, cierto programa muy famoso, deportivo y soloso de la semana, Evander Holyfield, al caer en un episodio ante un peleador de artes marciales mixtas, que son peleadores que de boxeo pues saben lo mismo que el productor. Víctor Velafort le da tremenda paliza a este excampeón mundial crucero y completo. Había además 14 años de diferencia. 14 años de diferencia, donde aparte pues le deraron el compromiso, él no, ahora sí que lo aventaron, él no iba a pelear, el que pelearía era Óscar de la Hoya. Óscar, imagínate, Óscar de la Hoya peleando en peso completo y después de también de la inactividad, después de que ya había colgado los guantes, afortunadamente, perdón, desafortunadamente enfermó de COVID y pues bueno, se ve... Ya va dos veces que te traiciona el subconsciente esta emisión. Sí, 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 se vio obligado a cancelar el compromiso. Afortunadamente Óscar de la Hoya ya se compuso para ver la pelea, ya estuvo totalmente repuesto para ver la pelea. Y bueno, el pagano fue Holyfield que se llevó los tremendos mandarriazos de este peleador brasileño que pues no perdonó. Lo venía platicando yo hoy con el productor, me tocó ir a recogerlo al aeropuerto y de camino hacia casi al estudio en su limusina del productor. Hablábamos de este combate que no había creado un nivel de expectativa ni siquiera aceptable. Entonces, pues, todo indica que es un truco publicitario para que la gente diga si este Belford noqueó a Holyfield, ¿qué le espera de la Hoya? Hay que comprarla. Entonces, pues por ahí vendría... Bien dicen en esto del boxeo, piensa mal y acertarás. Entonces, pues, no suena descabellado que lo hayan hecho para crear un nivel de expectativa y que la gente compre el pago por evento de este evento, que es lo que en realidad a ellos les interesa. Lamentablemente lo que está vendiendo en los últimos tiempos es el morbo. Sin duda, pues, ves a youtubers, a influencers subiéndose al cuadrilátero en peleas de exhibición. Bueno, esta ocasión pues era para Oscar de la Hoya, sin embargo, pues, se enferma y le toca a Holyfield. Y bueno, pues, parece ser que no tuvo el éxito esperado y como bien lo dice, francés, a lo mejor es el gancho para venderles la pelea ya con gran público para Belford y Oscar de la Hoya. Sí, lo lamentable de esto es que hemos visto, pues, no independientemente de quién suba al cuadrilátero, hemos visto, pues, combates de un nivel bastante malo entre leyendas que, pues, suben auténticamente a acariciarse, a hacer la pantomima de que están peleando y, pues, yo creo que esto no lo merece el público. El público quiere ver a las figuras de antaño mostrarse como en sus mejores tiempos. Obviamente sabemos que tienen limitaciones ya físicas por la edad, pero, pues, yo creo que la calidad es lo último que pierde un boxeador y, pues, hemos visto espectáculos muy tristes en estas peleas de exhibición. Y bueno, pues, en esta ocasión lo único que sí surgió fue el cloroformo y, bueno, le tocó a este Holyfield. Y, pues, también así como ya nos toca de nuevo, pues, ir a corte comercial. Sí, bien rápido. ¿Te has puesto a tomarte un suiz, Jesús? Porque se está yendo muy rápido estos bloques. Es lo que dicen, que ese suiz prolonga. Pues, habría que tomar uno para prolongar un poco más estos espacios. Bueno, pues, vamos a un corte en lo que Jesús va por un suiz para, pues, seguir con esta emisión número 19 de Round 1 Televisión. En Fire Sports. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, ya estamos de regreso en este tercer bloque de su programa Round 1 TV. Y, bueno, pues, hablando de peleas de exhibición y, pues, bueno, peleas de verdad, pues, tendremos próximamente un enfrentamiento entre dos grandes del boxeo mexicano de los últimos tiempos, como lo es Marco Antonio Barrera y José Luis Castillo. Esta sí se antoja verla, Jesús, después de ver la exhibición que dio Marco Antonio Barrera con Jesús Soto Carás. Se dieron, pero bien y bonito, es de lo que hablábamos. Quieres ver a dos peleadores, pues, leyendas de glorias del boxeo mexicano, pues, haciendo honor a ese prestigio que han ganado. Sabemos de las limitaciones, pero no es un pretexto para que ofrezcan ese tipo de espectáculos que hemos estado viendo. Marco Antonio Barrera y Jesús Soto Carás se dieron, pero hasta con la cubeta. Y es lo que la gente paga por ir a ver, Jesús. Son peleadores que, pues, es una sesión de sparring, digamoslo de forma correcta, pero bien hecha. Exactamente, no como lo que hemos visto de Chávez contra Travies o, por ejemplo, algunos otros que, pues, nada más se manotean. Cristian Mejárez contra... Ah, perdón. Perdón, ¿lo dije o lo pensé? Bueno, pero el 29 de octubre. 29 de octubre allá en Houston, Texas, será la contienda donde, pues, esta contienda de exhibición donde se enfrentarán José Luis Castillo y Marco Antonio Barrera Castillo, que, pues, tiene en su haber grandes enfrentamientos, como lo hizo en su momento contra el desaparecido Chico Corrales. Él es considerado uno de los mexicanos y de los únicos oponentes que han vencido por lo menos para la gente a Floyd Mayweather, aunque no así fue en las tarjetas. Estarán enfrentándose... Eran los dos jueces del viernes. No quisiera pensar, pero creo que no. Y, bueno, pues, en esta ocasión se estarán enfrentando con un motivo. Todo lo que se recaude habrá una capacidad para doscientas... Perdón, para dos mil quinientas personas y lo que se recaude, parte de lo que se recaude será, pues, donado para una asociación que se dedica, pues, a montar funciones de boxeo amateur para apoyar a jovencitos y tengan, pues, acción en esta, su formación dentro del boxeo. Sí, ojalá que haya respuesta de la gente. Seguramente lo va a ver. Es un espectáculo, pues, que todo mundo quiere ver y, pues, ojalá la gente de Houston se retrate en las taquillas, van a disfrutar de una buena pelea y, pues, van a apoyar a estos jóvenes talentos que, pues, tienen mucho que mostrar en el boxeo amateur y próximamente en el empujilismo profesional. Pues, ¿qué te parece? Por ahí el productor nos preparó algo acerca de esta función. ¿Qué te parece si vamos, la vemos y regresamos? Sí, adelante. Los excampeones del mundo mexicanos Marco Antonio Barrera y José Luis Castillo anunciaron de manera oficial la pelea de exhibición que sostendrán el próximo 29 de octubre en Houston, Texas. Sí, primeramente es un placer que me hayan invitado. En verdad, siempre que hay que ayudar en ese tipo de causas, creo que siempre hay que levantar la mano, no siempre es estar gane-gane. Ahora hacerlo frente a José Luis Castillo, un extraordinario boxeador, que nada más me tocó verlo en tele, no pensé estar en un coelatorio frente de él, para mí va a ser un placer. Yo creo que toda la gente de Houston va a poder ver algo, pues, no diferente, porque es una exhibición, ¿no?, al final del día, que después de esta pandemia están habidos de una exhibición de este tipo para poder, pues, ya sabes, después de ahí que la foto, que el autógrafo y para mí es un, nuevamente, es un placer contribuir de esa forma. Es un orgullo que me estén invitando, ¿no?, y más si es apoyar a alguna causa, que en este caso más bien vamos a enfocarnos en el boxeo amateur, porque desgraciadamente siempre ha sido olvidado, ¿no?, y más ante un campeón como Marco Antonio Barrera, dar la exhibición, pues yo encantado de la vida, ¿no?, desde el primer momento que me dijeron que si quería participar, le dije que sí, encantado, y aquí estoy, contento de poder participar. La exhibición entre Barrera y Castillo tiene como finalidad apoyar el boxeo amateur y profesional de Estados Unidos y México. El objetivo de esta exhibición entre estos dos grandes exponentes del boxeo mexicano, pues es apoyar el boxeo amateur y el boxeo de cuatro rounds. Todo lo recaudado en esta exhibición será donado al boxeo amateur, en este caso para la realización de un torneo de boxeo amateur en Monterrey, el próximo noviembre, y también para un boxeo amateur, para un torneo de boxeo amateur nacional aquí en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Dallas, en enero del 2022. Entonces, el objetivo de esta exhibición es seguir apoyando y seguir fomentando el boxeo, y qué mejor que apoyando a los jóvenes talentos, como en este caso el boxeo amateur y el boxeo de cuatro rounds, que muchas veces queda un poquito olvidado. Los excampeones del mundo mexicanos se enfrentarán en la tercera fecha del torneo de Big Belt Championship, que organiza la promotora estadounidense The Boxing Showcase, que tiene su sede en Dallas, Texas. El torneo de Big Belt Championship inicia el próximo viernes 17 de septiembre en Austin, Texas, y es exclusivo para peleadores de cuatro rounds. Bueno, ya estamos de regreso, ya ahí está más que explícito todo lo que será en esta función, ahí están las declaraciones de Marco Antonio Barrera y José Luis. Van a andar por allá el equipo de En Vivo Digital, ¿verdad? Sí. Supongo, haciendo la transmisión. Estará nuestro gran amigo Felipe Bravo, que fue el encargado de realizar este pequeño reportaje, la verdad es que estará muy interesante esta función, donde por ahí habrá acción de un torneo que se está realizando por allá en Texas. Así es, ojalá, pues por aquí tendremos el reporte de esa pelea, tendremos sin lugar a dudas imágenes, y pues solamente esperar a que llegue la fecha y que haya una gran respuesta de la gente para que continúe ese apoyo a los pugilistas talentosos de allá de la Unión Americana, que tienen origen mexicano. Bueno, que también tendrán intervención de mexicanos, porque parece ser que esta promotora tendrá bien realizar uno de esos torneos en territorio mexicano, específicamente en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, pues dicen que la tercera es la vencida, ¿no, Ronses? Esta es la tercera ocasión que se anuncia el pleito entre dos grandes del boxeo femenil mexicano, como lo es Chaki, la princesa Nava y Mariana, la Barbie Juárez, pues que ya lo anunciaron, que será a finales de octubre, ahora sí. ¿Qué sabes al respecto, Ronses? Bueno, anunciaron el cinturón que va a estar en disputa, nunca anunciaron la pelea, anunciaron solamente que para este combate va a estar en disputa el título diamante de color rosa en honor a el mes de octubre, el mes de la lucha contra el cáncer de mama, es solamente lo único que se ha anunciado esta pelea. Es confirmado, es lo único confirmado. Esta pelea, pues, no se ha... como ellas lo mencionaron las dos pugilistas, pues solamente dijeron que ellas tenían una idea de que el combate sería a finales de octubre, no saben fecha, no saben una sede, entonces pues ellas continúan preparándose en sus respectivos campamentos con la idea de que es en los últimos días de octubre este combate que, pues si bien todo el mundo quiere ver quién es la mejor entre estas dos históricas del boxeo mexicano, pues yo creo que sí se ha enfriado un poquito este combate, Jesús. Sí, es un combate que hemos estado esperando desde hace bastante tiempo, es un combate que, pues bueno, sería la revancha para ambas peleadoras, tendrán la oportunidad de buscar obtener el título diamante del Consejo Mundial de Boxeo, ya que en una anterior ocasión ambas tuvieron la oportunidad de contender por él, en el caso de Jackie Nava lo hizo ante Ana María Torres, perdiendo esa oportunidad y también lo tuvo Mariana Juárez ante Avanay, donde pues allá en el Palacio de los Deportes pierde pues de manera pues abrumante, en una batalla donde esta Avanay pues triunfa y triunfa muy bien. Sí, sí, pues son combates de la década pasada, Jesús, esto de lo que hablábamos, Mariana Juárez y Jackie Nava son dos excelentes exponentes del boxeo femenil, son dos peleadoras muy técnicas, con una pues amplia gama de recursos arriba del rombo de combate, seguramente nos esperará un enfrentamiento de primer nivel, mucha gente habla de que a sus 40 años ya no tienen mucho que ofrecer, están equivocados, estas dos peleadoras pues han mostrado esa calidad arriba del rombo de batalla y seguramente será un combate muy bien disputado en el que ninguna de las dos querrá perder porque pues está nada menos que en juego ser una de las mejores de la historia del boxeo, no solo en México, sino a nivel mundial. Sin duda, Ramses, es una batalla, como bien lo dices, que era hace rato que mencionaba batallas de la década pasada, esta pelea debió haberse dado hace 10 años por lo menos, una batalla que hemos estado esperando con ansias, ojalá y ahora sí ya sea en definitiva que esta pelea se lleve a cabo con estas dos grandes guerreras del boxeo mexicano. ¿Y no fuiste por el suite? Sí, sí fui, sí fui. ¿Y luego qué pasó? ¿No te lo has tomado? No, sería en vano, pero bueno, pues parece ser que sí, ya también nos tenemos que ir de nuevo a Cortes Comercial, pues bueno, vamos y en lo que Ramses se toma un suite a ver cómo le va, vamos y regresamos a Cortes Comercial. Cortes Comercial Pues estamos de vuelta en este cuarto y último asalto de nuestro programa número 19 de Rano No Televisión. Jesús, pues te vas a Ciudad Acuña este fin de semana. Sí, vámonos, ojalá y no nos deje el avión como la vez anterior, que hasta jalón de orejas me tocó, pues tendremos función en el mes patrio allá, función de corte internacional, ya como lo bien dices, en Ciudad Acuña, una función donde tendrán, actividad, jóvenes pugilistas de Texas contra peleadores mexicanos. En esta ocasión se estará presentando una gran, una joven figura en ascenso como lo es este tejano, Breyon Gorhan, un peleador de diez, de diez combates ganados, nueve de ellos por la vía del knockout. De verdad que este muchacho tiene poder en los puños, pues estará enfrentando a Omar Reyes de Durango en una batalla a ocho rounds en la división de peso ligero. También tendremos la participación de un peleador cubano, que estará allí, un Daniel Duquense, que estará enfrentando a Eric Mireles en peso crucero, una pelea que se antoja que termine pronto por el golpeo de estos dos púgiles. Esta función la estará presentando eventos especiales Rocky en promoción con R33, una función que estará complementada por combates de lucha libre allá en Ciudad Acuña, una función que pues estará en los en medio de los festejos patrios, la verdad es que se antoja bien y bueno, pues por allá estaremos y pues estaremos la semana próxima pues comentando todas las incidencias de ahí esta función. Y ya si te deja el avión, pues por aquí estaremos esperando el reporte de nuestros amigos de eventos especiales Rocky. Bueno, ya por lo menos. Vamos a programar, por favor, señor productor, un servicio de despertador y un chofer para que Jesús llegue puntual al aeropuerto. Les juro que esta ocasión sí llego temprano. Porque luego le echa la culpa a Aeroméxico, que son los impacientes y que se quieren ir puntuales y no pueden esperar 15 minutos a Jesús que llegó al cuarto para las 7 cuando el vuelo se iba a las 7. ¿Qué? Por favor, esa gente de Aeroméxico no sean tan impacientes, por favor, esperen a Jesús. Y el que no puede esperar es Pablo César Cano, Francesc. Sí, sí. Otro combate después. Hoy tiene un combate de bastante alto nivel de dificultad allá en Hollywood, Florida. Tendrá nada menos que al invicto Danielito Zorrilla, este peleador boricua que no conoce la derrota y que será puesto a prueba por Pablo César Cano, este Pablo César Cano pugilista mexiquense que quiere también dar ese golpe de autoridad y volver nuevamente a los primeros planos del boxeo, pues es una oportunidad inmejorable para ambos de demostrar de lo que están hechos y de ponerse nuevamente a tiro de piedra en la disputa de un título. Sí, un Pablo César Cano que ya tuvo la oportunidad de ser campeón mundial de manera interina, sin embargo, lo fue y además de tener la experiencia ya de haber enfrentado a grandes figuras del boxeo como lo son Shane Mosley y el mismísimo Eric el Terrible Morales. Es una ocasión que tuvimos la oportunidad, el productor y su servidor de estar allá en Las Vegas para ver ese tremendo combate que sostuvo con un experimentado terrible Morales que pues bueno, lo hizo ver su realidad cuando todavía era un jovencillo de 19 años. Sí, efectivamente, pues son combates raros, ¿no? Jesús, ver boxeo en martes, pero pues se agradece que todos los días, por ser esta semana conmemorativa de la Independencia de México, pues haya bastante boxeo. Agradecidos debemos de estar de tener boxeo en martes, así que pues terminando de ver Raúl 1, busquen por ahí la transmisión de este combate entre Pablo César Cano y Danielito Zorrilla. Sí, la que también tendrá acciones Maribel, la panterita Ramírez, esta peleadora capitalina, campeona supermosca de la WBA, estará enfrentando allá en Panamá a Yadixa, la tegrilla Pérez en una contienda donde pues estará exponiendo su título, creo que por tercera ocasión, ¿no? Estará defendiendo este título de la Asociación Mundial de Boxeo en una batalla que pues bueno, a esta chiquilla ya le gustó ir al extranjero a demostrar la valentía y el gran boxeo que presentan las boxeadoras mexicanas allá en el extranjero. Es un combate que estaba planeado Jesús para el año pasado y que pues desafortunadamente por la pandemia que vivimos a nivel mundial no pudo realizarse, ahora finalmente pues será en Panamá, en casa de la retadora donde se efectuará este combate, anteriormente sería en sede neutral, estaba planeada para ser en Perú, ahora pues la tigrilla Pérez tiene la ventaja de actuar como local, vamos a ver de qué está hecha la pantera Ramírez y pues seguramente por aquí estará la próxima semana pues de vuelta con su título mundial. Sí, y ojalá y la puedas invitar para que venga, pues sea el que sea el resultado pues nos platique de las... Pues tendremos que hablar con la persona encargada de... Sí, nuestro gran amigo... ...de dirigir su carrera y sus relaciones públicas, entonces pues vamos a hacer... Ojalá y podamos lograrla... Claro, vamos a hacer las gestiones pertinentes para que la campeona del mundo pueda estar como invitada aquí con nosotros y pueda platicar con nuestros amigos de Round 1 de la experiencia de defender el título pues en tantas oportunidades en el extranjero. Oye, Ronses, ¿no te tomaste suite? Porque solamente fui por él, pero lo dejé aquí... Lástima, no tenías agua. Bueno, no necesitas agua Jesús, es lo bueno de suite, que no necesitas agua solamente aplicarlo en tu paladar, no necesitas poner pretextos, no tienes pretextos para no usar suite Jesús, el que quiere, puede y pues solamente que lo estoy guardando para una mejor ocasión. Hablemos concretamente cuando no estés tú a mi lado. Ah, caray, pues bueno. Corres mucho peligro Jesús y me tomo un suite cuando estás junto a mí, entonces pues lo estoy guardando para una mejor ocasión, no te preocupes de eso. Bueno, y pues se nos fue el tiempo. Desafortunadamente se nos fue el tiempo, pues aquí estaremos la próxima semana con los resultados de lo que presentamos pues en este último bloque y hablando de lo que viene, se viene Wilder contra Fury también Jesús en octubre, viene movido el mes de octubre, hay por ahí un par de combates muy interesantes de los que estaremos hablando la próxima semana. Claro que sí, pues bueno, nos vemos amigos la próxima semana en su programa Raum 1 TV. Hasta la próxima.